¿Qué es lo que está ocurriendo en muchos de estos países de Europa? Que había habido una reducción en la capacidad movilizadora del trabajo, de la demanda interna, y que parte de esa deficiencia de ingresos por la concentración, por la desigualdad, también fue cubierta o disimulada a través del crédito. Desde los mercados internacionales era celebrada Argentina como una de las mejores alumnas en lo que era el comportamiento pro-mercado, de desregulación, de señales amigables hacia los sectores de valorización financiera. Entonces, éramos calificados todos nuestros títulos con las mejores notas a la hora de salir a tomar nueva deuda en los mercados internacionales. El gobierno de la Argentina de esa época en lo que fue este proceso, pero también una corresponsabilidad de lo que fue el Fondo Monetario Internacional, que hasta último momento financió parte de este proceso y financió la fuga de capitales que hubo en el año 2001 en la Argentina. El gobierno de la Argentina. Tuvo que pagar un precio terrible, ¿no? Y la consecuencia, obviamente, ya con la crisis de la convertibilidad, fue una caída muy importante de su Producto Bruto Interno, un aumento brutal en la tasa de desocupación, un aumento en los niveles de pobreza e indigencia. El gobierno de la Argentina. El aumento de precios que se nacionalizan los bancos no puede pagar el pueblo argentino a una clase bancaria que está quebrada y que nos ha llevado a la quiebra y no pagar la deuda externa. En el caso argentino, el default o una cesación de pagos sobre la deuda no fue el final del mundo. El problema macroeconómico es un primer paso a la solución del problema macroeconómico. La Argentina, después de 42 meses de caída permanente de su producción, había pasado de una recesión a una depresión económica, al tercer mes, esto fue en el mes de enero, la explosión. Ya en marzo, la Argentina deja de caer por primera vez. A partir de abril, al cuarto mes, empieza a crecer y creció y se inauguró el crecimiento más largo que la Argentina reconoce en su historia. Pero después del 2003 me volvieron a llamar a reabrir esto y ahí arrancamos de vuelta hasta el día de hoy.